Aquí en esta cabina nos gusta mucho el fútbol americano y sobre todo apoyamos en los proyectos del fútbol americano nacional y la verdad me da mucho gusto que una institución como actualmente la FESA Catlán, antes la ENEPA Catlán que es uno de los equipos pilares dentro del fútbol americano, conlleva un campeonato en la liga mayor en el caso de los Osos en aquel 1987 que le quitara justo el pentacampeonato a los cóndores que eran el equipo a vencer, de un equipo pues que como se dice en el argot, con garra y otras cosas le ganó a esa gran maquinaria que tenían los cóndores, pero ahora se trata de hacer una nueva historia y tenemos aquí al coach de este equipo de los Pumas Catlán, a Miguel Ángel Padilla y también tenemos al doctor Manuel Martínez, no perdón, aquí tenemos a Cristian Salazar, perdón Cristian como parte de lo que son este equipo de Catlán. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches Rigo, gracias por invitarnos a su importante programa y un saludo para todo el auditorio Este es Cristian Salazar, el que ustedes escucharon y ahora vamos a escuchar Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación a platicar un poco de fútbol americano Coach, la primera pregunta, ¿ya listos para ser campeones en su conferencia? Estamos en el proceso del trabajo O su grupo, ¿no? Más bien Sí, del grupo, del grupo blanco Estamos trabajando, estamos con el cambio de sistema Estamos implementando el sistema donde los muchachos lo están aprendiendo, lo están desarrollando Para eso tuvimos estos scrimmys Y ahorita ya, a partir de mañana, de frente a lo que es el primer juego, ¿no? Querétaro ¿Qué tanto les sirvieron los scrimmys? Bastante, bastante, porque nos dimos cuenta de los errores que tuvimos en la ejecución Y los hemos ido corrigiendo poco a poco Al final del día, es un trabajo de equipo, el fútbol americano Cristian, te toca estar en la parte de pantalón largo ¿Qué necesita un equipo para poder pretender ser campeón? Sí, Rigo, pues básicamente necesita toda una estructura que tiene que ver con procesos administrativos Con procesos de infraestructura Y también con un plan deportivo a mediano y largo plazo El fútbol americano, como tú bien lo sabes Es un deporte que implica el desarrollo de deportistas y no es inmediato Entonces requiere que existan todos los insumos, todos los elementos, promoción, etc. Para que verdaderamente el programa sea un programa competitivo De lo contrario, bueno, pues se puede tener un programa que solamente se administre y no trascienda Pero la competencia entre los programas de fútbol americano hoy A nivel de marca, a nivel de estructura deportiva, pues es muy fuerte ¿Es difícil conseguir apoyos, es decir, patrocinios? Desde luego que sí, porque hay exigencias para tener el apoyo de empresas Las empresas te exigen evidentemente dar resultados Y eso es perfectamente comprensible Nadie quiere arriesgar su capital Y además, bueno, nosotros tenemos una normatividad que debemos respetar En el caso de la Universidad Nacional como una universidad pública Pero independientemente de eso, es una responsabilidad de las administraciones Hacer el esfuerzo para poder acercar todos los recursos que se puedan Y lo más importante es que el programa dé resultados Para que así haya gente que se interese en tu programa ¿Hay patronato? No tenemos patronato Es decir, el recurso lo consigue la propia universidad Bueno, el propio campus, ¿no? Así es, el campus recibe recurso operativo para las actividades deportivas Viene etiquetado un recurso para el fútbol americano Y se complementa con recursos propios de la facultad Coach, ¿cuáles son sus rivales a vencer esta temporada? Pues bueno, la temporada es larga y difícil Lo primero que sería el primer juego, ¿no? La Nahuas-Querétaro Es un programa que se ha fortalecido Que ya no es Benjamín Ya no es Benjamín Entonces, el primer juego yo creo que es el difícil para nosotros De ahí sigue Coahuila Potros Toros de Chapingo Anagua, Cancún Y Tepeyac Entonces, jugamos dos juegos contra la conferencia verde Que es CEU y Águilas Blancas Coach, maestro, muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Y acabo de iniciar el curso escolar prácticamente en las facultades Y siempre me he pedido Yo estoy aquí en la UNAM Siempre me he preguntado lo mismo Si yo quiero, ya sé que el equipo está armado en este momento Si yo quisiera pertenecer al equipo de Pumas-Acatlán ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Cuál es el proceso? El proceso es sencillo Nada más con que te presentes al campo de entrenamiento De las oficinas de fútbol americano Nosotros nos encargamos de llevarte de la mano En el proceso ¿Qué papelería? ¿Qué es lo que necesitas? Y el entusiasmo para presentarte a entrenar ¿Ustedes piden algún mínimo de calificación? ¿Alguna cuota que se tenga que cubrir? Sí, sí, sí Mira, ahorita nosotros estamos En este periodo Tenemos mucho estudiante Mucho estudiante en el cual La universidad está dando las facilidades para darle una beca Una beca deportiva Entonces les piden promedio de mínimo 7.5 Para poder estar en esa posición ¿Y una vez que entran al equipo ¿Ustedes tienen que pagar alguna cuota para rentar el equipo? Nuestras autoridades se encargan de todo ese proceso De lo que se necesita económicamente Tenemos el apoyo real de nuestro director El doctor Martínez Justo Y de Cristian Salazar En ese sentido Los muchachos no necesitan aportar ni un quinto Lo único que necesitamos Es que se presenten a entrenar Y sus papeles obligatorios Exacto de nacimiento Credencial del IFE Si son menores de edad Credencial de la escuela Y ya empieza el proceso ya en el equipo Para animar más a los chicos Más o menos las becas que otorgan Por pertenecer al equipo No, no es tanto por pertenecer al equipo Sino lo que da la universidad Son, no sé Exactamente no sé la cantidad Pero sí está apoyando la universidad También en ese sentido Con esto de que el fútbol americano Ya sea profesionalizado ¿Cuál es, entrenador? ¿Cuál es su postura sobre Pues sobre si está bien Que se profesionalice esto? Entiendo que Entiendo que ahora con este Con pues que a final de cuentas Terminan siendo una franquicia En el sentido de que Ya reciben patrocinios Etcétera, etcétera Lo que comentabas ¿Qué tan difícil es Tanto en lo deportivo? ¿Qué tan bueno es que ya los jugadores Empiecen a aspirar al profesionalismo? Si es que sí Si le fue afectado Y sobre el otro Sobre el otro lado Pues ¿Qué tanto como franquicia Poniendo la etiqueta Se ve afectado? Sí, bueno Evidentemente Nosotros como universidad pública Hemos tenido que adaptarnos A la forma en que otros programas Se han venido desarrollando Especialmente los de las universidades privadas Porque ellos Efectivamente fueron Hacia la profesionalización Y nosotros tenemos que estar En ese sentido Armando nuestros procesos Entonces Dicho esto Si bien ahorita Estamos en la búsqueda De ciertos apoyos Que tienen que ir De acuerdo a nuestra normatividad Bueno Querámoslo o no Esa es la postura No es un asunto de selección O un asunto de preferencia Querámonos Esa es la forma de competir Ahora el fútbol americano Entonces sin duda Tienes que mirar Hacia ese tipo de procesos Y competir ahí No De otra forma Pues no No tienes un programa Exitoso Entonces yo diría En síntesis No es un asunto de preferencia Es un asunto De que así está la competencia Esa normatividad Para traer patrocinadores A gente que los apoye ¿En qué los limita? ¿Cómo limita? Pues más que nos limite Es que nosotros Tenemos que cumplir Con la normatividad Para que sea transparente Para rendir cuentas De sus patrocinios Para que se haga Buen uso De sus patrocinios Es decir Cualquier institución pública Está obligada Uno A transparentar Sus cuentas Y dos A rendirlas Entonces Para que no haya Ninguna Sospecha De un mal uso De los recursos públicos Porque esos son recursos De todos Y aquí tienen Una ventaja Sobre los equipos Del Poli Porque los del Poli Ni patrocinios Pueden recibir Bueno No desconozco La normatividad Del Poli Pero si es En nuestro caso Respetando nuestros reglamentos Si se pueden recibir Apoyos Y como aquí lo decían No existe el patronato Pero Estamos en esa línea También de la búsqueda ¿Por qué no? De armar un patronato Bueno yo rápidamente La situación Del famoso Pirateo de jugadores ¿Realmente les afecta? Bastante Bastante Porque nosotros No tenemos Este Que ofrecer A un jugador Cuando viene De unas fuerzas básicas Nosotros trabajamos En el ejido de oro Está muy cerca El ejido de oro Hay mucho talento Y bucaneros Redskins Exactamente Entonces muchos De los muchachos Los convencemos A que pasen a probar Este Los muchachos Que no llegan A ser becados En la primera instancia Son los que vienen A participar Con nosotros Y esos muchachos ¿Qué hacemos? Pues tratar de convencerlos Los colores La infraestructura Este Lo que las autoridades Nos están Este Haciendo llegar Ya como Este Todos los utensilios Con los que nosotros Trabajamos Y Tratar de ayudarlos Si son universitarios En los cambios de turno En los idiomas En computación Pero es difícil Pero no imposible Desde que yo llegué Al programa Que fue el 8 de enero Que tomamos la intermedia Que el doctor Martínez Justo Nos ha venido apoyando Y ha difundido el programa Han llegado muchos muchachos De calidad Ahora si puedo decir Que nos llegaron Bastantes atletas Y en esos atletas Es lo que nos estamos Tratando de ayudarlos Pero tampoco es bueno Trabajar con alguien Que lo tengan a fuerza Con esta famosa restricción De que me quedo Con tu carta Y te esperas dos años No un año Mira lo difícil De esto Es que el pirateo Nos están Jugadores que tenemos Desde infantil Se los quieren llevar Ya a la Por el ofrecimiento Una beca Que con el paso Del tiempo Si no tienen Las características Que ellos piden Tienden a regresar ¿Por qué? Porque No pudieron sobresalir O no pudieron desarrollar En su programa Regresan a nosotros Pero O algunos no regresan Pero nosotros Seguimos en el proceso De trabajar Y de formar talentos Para que nuestros jugadores Suban a Liga Mayor Que es lo que estamos haciendo En este momento O más rápido Rapidísimo A lo mejor Me equivoco ¿Es posible entrar a la universidad Por medio del equipo? No No, no Esto es una selección De este ¿Cómo se llama? Por el examen El examen único Y si ellos Logran entrar Ya estando adentro Este Es lo que podemos Nosotros ayudarles Por ejemplo Naucalpan Nos queda cerca Aragón Azcapotzalco Nos queda cerca Los CCH Y nuestras autoridades Junto con las autoridades Tratan de hacer Un cambio de horario Por si lo necesita Y ya es cuando Llega el jugador Ya con nosotros Pues coach Aquí estaremos Informando De los resultados Y pendientes De lo que es esta Y muchísimas gracias También a ti Mi querido Cristian No, Rigo Al contrario Gracias a ustedes Por permitirnos Difundir Al programa Y están invitados El día 31 Este viernes A la presentación Del equipo En el Teatro Javier Barrosierra A las 12 del día Ustedes serán Ahí va a ir el pato Ahí está Especiales Con mucho gusto Y está abierta Su casa Para que regresen A la Fe Zacatlán Y conozcan más Que el fútbol americano Porque es la casa De todos La UNAM Es de toda la nación Yo lo sé Muchísimas gracias